No ando muy bien, eh, para variar, para variar no estoy nada bien, pero, pues bueno, total, nada más es para que vean que el tenis es hermosa, imagínense, vi ayer a Rafa, termino creo que como a las cuatro y media y aquí estoy, besos a todos. Gracias. 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 Oh, ahí voy. No, ahí voy. Si no. Claro que quiero. No. ¡Gracias! 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 No sé si se ve algo ¡No me vean las fechas de aquí! Gracias. 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 el contacto. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Abby.